Hola amigos bienvenidos a este canal yo soy Fátima Rey en esta ocasión les prepararé un delicioso postre helado casero de lúcuma fruta nutritiva y riquísima que no podrán resistirse en probarlo esta receta me lo pidieron algunos suscriptores y aquí les comparto es muy fácil de preparar y utilizando pocos ingredientes ahora comencemos estos son los ingredientes que utilizaremos para el helado de lúcuma 500 gramos de pulpa de lúcuma 150 mililitros de leche entera o leche evaporada 393 gramos de leche condensada 400 gramos de crema de leche teniendo estos ingredientes comencemos con la preparación para empezar agrego la pulpa de lúcuma poco a poco en el vaso de la licuadora saque toda la cáscara y las pepas luego agrego la leche entera si no tuvieras lo sustituyes con leche evaporada y también agrego la leche condensada para endulzar ahora comienzo a licuar a velocidad máxima para integrarnos una vez que se ha diluido los ingredientes sigo agregando la pulpa de lúcuma poco a poco apago la licuadora ya que con la cuchara voy introduciendo para que se mezcle uniformemente y sigo licuando y así sucesivamente hasta que termine la porción de la fruta y así sucesivamente 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 Ya coloqué toda la fruta, como ven se ha mezclado todos los ingredientes Ya está lista Pasaré a colar Y así voy colando todo el contenido de la lúcuma Como ven quedaron unos residuos de la pulpa de lúcuma en la coladora Lo retiro Y así nos resulta Está cremoso, tiene un color intenso que es característico de la fruta Así que reservamos el contenido Comienzo a batir a velocidad alta Las aspas de la batidora también estuvieron en la refrigeradora unos 15 minutos antes de batir Miren amigos, está comenzando a espumar Tiene un montón de burbujas, pero aún no está lista Por lo que seguimos batiendo Después de unos minutos tenemos una crema semi montada Como ven no está espesa Aún no está todo firme Este es el punto ideal para hacer helado Ahora coloco poco a poco lo que reservé de la pulpa de lúcuma Previamente licuada y colada Dejo batir a velocidad media para integrarlos Con la ayuda de la espátula Con la ayuda de la espátula extiendo la mezcla para integrarlos uniformemente Ya está lista Ahora paso a colocar en un bol de vidrio la mezcla También puedes utilizar de plástico Miren amigos, cómo está de cremoso el helado casero de lúcuma Además ha mantenido ese color intenso que tiene la fruta Aquí tenemos un litro y medio de helado casero de lúcuma Utilizo film para que no contamine nuestro helado casero de lúcuma Dejo congelar dos horas Ya regreso Ya pasó las dos horas Retiro el film Ahora empiezo a batir a velocidad media Por unos 5 minutos Ya pasó los 5 minutos Como ven ha duplicado de volumen Y está más cremoso Ya está lista para volver a colocar el film Dejo congelar Dejo congelar por 8 horas Se ve delicioso, riquísimo Qué fácil pasa por la cuchara Coloco en esta copa de helado Está cremoso Como ven amigos, es súper fácil de preparar Nos llevó poco tiempo utilizando pocos ingredientes Recomiendo que lo preparen Este delicioso helado de lúcuma Les encantará Llegó el momento de probar el helado casero de lúcuma Está riquísimo Está riquísimo, cremoso Fácilmente se deshace en la boca Está buenísimo Fruta nutritiva y deliciosa Anímate a prepararlo Como ven es muy fácil de prepararlo Y utilizando pocos ingredientes Si te gustó el video No olvides de darle like Suscribirte al canal Si aún no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones Para que te avise cada vez que subo un nuevo video Y no olvides de compartir con tus amigos ¡Nos vemos!